Agentes de OIJ de Pérez Celedón detuvieron este viernes a una mujer de 37 años y un hombre de 32 y le pusieron fin a la actividad ilícita de venta de droga que en apariencia se realizaba en una casa ubicada en el sector de San Pedro de Pérez Celedón. De acuerdo con el informe preliminar, la investigación la iniciaron hace un mes, tras recibir informaciones confidenciales donde les indicaban sobre el desarrollo de dicha actividad, la cual era efectuada en apariencia en una casa donde se comercializaba droga tipo marihuana y crack. Los agentes del OIJ generaleño allanaron la casa donde además de detener a los sospechosos se decomisó evidencia importante para la investigación. Los detenidos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público.